... Son las dos y media les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de ley de simplificación administrativa tras incorporar 500 alegaciones, un documento que se ha remitido ya al Parlamento con el objetivo de aprobarlo cuanto antes para convertir a la región en una de las comunidades autónomas con menos burocracia del país. Un número de alegaciones que en más de la mitad han tenido que ver con la modificación de estilos formales para la mejora de su redacción y fruto de ellas se desprende que el texto ha tenido una buena acogida en general con valoraciones muy positivas. La finalidad, convertir a la administración, además de ejemplar y transparente, en moderna y ágil mediante la eliminación de trabas y generando un entorno facilitador que es lo que importa a las empresas. Hoy, por fin, aprobamos un potentísimo instrumento que nos va a permitir o que nos va a convertir en una administración ágil y segura, eficiente y eficaz y, sobre todo, en una herramienta de colaboración con empresarios y autónomos. Urrutia apunta que no se trata de una eliminación de trámites, sino de una reducción de ellos, pasando la responsabilidad al ciudadano. Vamos a fiarnos un poco más del ciudadano, del empresario y vamos a ver si cumple o no con los requisitos que están establecidos. No quitamos requisitos, pero sí trámites superfluos, que lo único que hacían era demorar la aprobación de determinadas licencias y autorizaciones que ahora se convierten en declaraciones responsables. Una ley que persigue obtener el máximo consenso y es eso lo que ha pedido a los grupos, los grupos, esfuerzo para que esta ley esté aprobada lo más pronto posible. Más temas. 2024 está siendo un año positivo para el trabajo autónomo, con 41.200 trabajadores en el régimen en la comunidad, según los datos de la Unión de Trabajadores Autónomos. Crecen los sectores de alta cualificación, como la sanidad o la educación, aunque también son los ámbitos en los que más abundan los falsos autónomos, que podrían superar los 2.000. En el lado contrario, se desploma el pequeño comercio, con 188 establecimientos desaparecidos, en lo que llevamos de año que pueden superar los 250 al cierre de 2024, un problema que es más grave en las localidades, de menos de 20.000 habitantes. En líneas generales, el trabajo autónomo tiene un problema de relevo generacional y se están incrementando el número de trabajadores extranjeros. Por eso, la Unión ha pedido un plan de relevo generacional y ayudas para estos nuevos trabajadores. El Ayuntamiento de Santander ha encargado un estudio a la Universidad de Cantabria para saber cómo aplicar lo que llaman el tasazo Sánchez, aplicado por no reciclar. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido que se retrase, o que lo asuma, el Gobierno Central. ¿Qué datos podemos tener en cuenta para ser más justos a la hora de poder repercutir ese tasazo? Y, por otro lado, que no queremos repercutir ese tasazo a los santanderinos, lo que queremos es que se sea consecuente desde el Gobierno de España, porque, claro, es muy fácil legislar y mandar al Ayuntamiento recaudar, pero es que después, a ver cómo se hace. Y seguimos en el Ayuntamiento de Santander, donde ahí se ha presentado la rehabilitación de la dársena de Molnedo. Es el siguiente proyecto que tienen en marcha el Ayuntamiento de la Capital y la Autoridad Portuaria. El objetivo es reordenar el espacio, pero manteniendo los elementos originales. Las obras para rehabilitar la dársena de Molnedo comenzarán el próximo año. El objetivo es que estén en marcha en octubre para no interrumpir el paso de los barcos durante el verano. Con un coste de 1.100.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, se reordenará un espacio de 5.000 metros cuadrados que mantendrá todos los elementos originales. Porque fíjense que se retiran los adoquines, se limpian y se vuelven a poner. Fíjense que la iluminación se hace simulando las velas de los barcos. El muro o bancada natural se conserva. Que además estaba teniendo un proceso de deterioro, como se puede comprobar si cualquiera se acerca allí, pues en lo que es esa superficie característica de adoquines, que tiene pues bastantes parches de lo que puede ser lechadas de cemento. La dársena fue construida a finales del siglo XIX y actualmente está deteriorada. Para la puesta en marcha de las obras es necesario un convenio entre puerto y ayuntamiento, por el que la autoridad portuaria cede los terrenos y el consistorio licita y ejecuta las obras. Y les contamos ahora que el tramo de la calle Cisneros, comprendido entre los 71 y 35, está cerrado el tráfico de vehículos desde hoy y hasta el 5 de noviembre, debido a las obras que realizará a riesgo para reparar una avería del cable eléctrico instalado recientemente en la zona. El corte exacto es entre la confluencia con Antonio Mendoza hasta el cruce con Isabel la Católica. La interrupción del tráfico es total en horario permanente y solo se permite el acceso a residentes y a vehículos de emergencia. Y el partido regionalista ha denunciado la situación de la Casa de Rosales, situada en Mataleñas, dos años después de que denunciara el estado ruinoso del edificio y pidiese que se hiciese un centro de interpretación, una solución que pueda atajar varios problemas. El primero, el turismo masivo de la ciudad de Santander, un turismo de botellón masivo, de paella, que hemos visto este año, como se le denomina ya en Santander. Por otro lado, poner en valor ese abandono permanente de todas las actividades culturales de la ciudad y también, desde el punto de vista ambiental, ir de la mano de los otros siete municipios para crear ese centro de interpretación. Y seguimos con el PRC, pero en este caso el Laredo. La diputada Paula Fernández se ha reunido con trabajadores del hospital para conocer su situación. Allí ha pedido una mejor gestión. Las formas son muy importantes y cuidar a los profesionales es fundamental para los gestores de un hospital de estas características de referencia en una zona oriental que atiende a muchísimos ciudadanos y que tiene que gestionarse planificando bien. Y eso es lo que hemos, concluyendo eso es lo que hemos visto los compañeros que me han acompañado en la reunión del PRC que también están aquí hoy con nosotros, eso es lo que hemos visto. Falta de planificación y de gestión. POTES acogerá a los días 25, 26 y 27 de octubre las Jornadas de la Montaña Levaniega que celebran su décima edición con conferencias, actividades y exposiciones como las que están viendo en imágenes. Una edición que llega con un ponente de lo más especial, Eduardo Strauch, superviviente de la tragedia aérea de los Andes de 1972. Las Jornadas de la Montaña Levaniega están organizadas por la Asociación Cultural Deportiva Torre Cerredo con la colaboración de la Fundación Camino Levaniego, Gobierno de Cantabria, Caixabán, el Grupo de Acción Local de Llébana, el Ayuntamiento de Potes y los Ayuntamientos de la Comarca. Unas jornadas que persiguen claros objetivos. No es otro que poner en valor el patrimonio cultural, turístico y deportivo de la Comarca Levaniega. El Camino Levaniego es un camino que tiene sus pies en el mar, pero el espíritu es de la montaña. ¿Qué mejor manera hay de mostrar a la gente que no se puede vivir de espaldas a la montaña, sino que forma parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia? Este domingo a las 8 de la tarde podrán ver la primera conferencia de un nuevo ciclo del curso de Teología que regresa en su edición número 39, que está organizado por la Universidad de Cantabria y el Obispado de Santander. La conferenciante de esta sesión inaugural es María Dolores Peralta de la institución teresiana, que presentó la figura y el recorrido vital de Pedro Poveda, sacerdote de Jesucristo, tal y como se presentaba, pedagogo y escritor, además de una persona clave de la época. Una persona comprometida con la fe, con su vocación y con el propósito de mejorar la vida de las personas desde la educación y el Evangelio. Su sentido de la realidad histórica y del momento, voy a subrayarlo de modo especial en esta intervención. Él tiene mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos los cristianos y sobre todo los cristianos laicos en la Iglesia y en el mundo de hoy. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte Comenzamos el Tiempo de Cultura anunciándoles que Cantabria vuelve a estar representada en la Spain Field Commission, gracias a la presencia de Víctor Lamadrid, responsable de la entidad en Cantabria, que ha sido elegido secretario general durante los próximos cuatro años. Esta entidad agrupa 46 Field Commission repartidas por todo el territorio nacional. Cantabria es miembro de la Spain Field Commission desde el año 2013 y Víctor Lamadrid ingresó en la directiva en el 14, pasando en 2019 a ocupar una de las vicepresidencias. Este nombramiento, afirma, es el resultado de un proceso electoral interno y sirve para reforzar la presencia de Cantabria dentro de la entidad y propiciar una mayor visibilidad de los rodajes y acciones en el ámbito cinematográfico que se están desarrollando en suelo cántabro. Nuestro objetivo es hacer visible Cantabria como destino de rodaje, que las productoras sepan lo que tiene Cantabria para ofrecer como plató. Además, cuando las productoras se están rodando les damos servicio para que sea todo lo más sencillo posible. Y luego también intentamos potenciar la audiovisual realizando jornadas formativas que llamamos DCP, Diálogos de Cine y Producción. En noviembre hacemos la jornada 37, el sábado 16 de noviembre y la semana siguiente hacemos como el colofón de todos los años, que es un taller de impulso, que durante cinco días viene una persona de referencia a nivel internacional llamada Isona Admetja, viene desde Berlín a dar el taller de cinco días y tenemos acuerdos con festivales como San Sebastián, Málaga, Vicine, para permitir a los realizadores cántabros que tengan ventanas en las que mostrar su talento. Y continuamos el tiempo de cultura en el Palacio de Festivales con el decimotercer Festival de Boleros de Santander, con el que se abriera la programación en el mes de noviembre. Un festival que nació en 2012 de la mano de Jueves de Boleros y que une a la cultura musical de España y de América. Una treintena de componentes actúan sobre el escenario transmitiendo algo más que música. También un ambiente de camaradería y de ilusión. Recuerden, la cita será el 2 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la Sala Argenta. Y despedimos la cultura en la Filmoteca de Torrelavega con la película que se proyecta este fin de semana. Se trata de La Virgen Roja de Paula Ortiz, una película de este mismo 2024 basada en la historia real de Hildegard. Una niña educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, una de las mentes más brillantes de la España de los años 30. Hasta que conoce a Belbelilla y comienza a explorar la libertad y a enfrentarse a su madre, poniendo fin al proyecto Hildegard. Señora, ¿aún no las haces pasar? Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija. Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y tenemos más citas que proponerles con la cultura, en este caso con el comercio histórico, a través de una exposición en la Alameda de Oviedo en Santander. Una muestra compuesta por un total de 20 tótems que invita a los ciudadanos a conocer cómo eran esos establecimientos hace décadas y compararlos con su estado actual. Una muestra compuesta de tótems en los que se puede observar una fotografía antigua de cada comercio y otra contemporánea que muestra el presente de esos establecimientos, muchos de ellos aún gestionados por las generaciones familiares que han mantenido viva esta tradición. El objetivo de esta iniciativa es doble. Por un lado, que los santanderinos puedan disfrutar de un recorrido nostálgico que les permita ver cómo era la ciudad de antaño a través de sus comercios y, por otro, fomentar la participación ciudadana, ya que tendrán la oportunidad de votar por su fotografía favorita. Las fotos estarán expuestas hasta el 11 de noviembre, fecha máxima para votar por el comercio elegido. Y llegamos hasta las tres menos cuarto de la tarde. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Volvemos con más actualidad a partir de las ocho y media. Disfruten hasta entonces. Gracias.